Doterra nos ofrece promociones cada mes de diferentes tipos que son aplicables tanto para ti que todavía no eres miembro y te quieres inscribir, como para ti que ya eres miembro y quieres aprovechar todas esas ventajas de fidelidad que nos ofrece Doterra. En este vídeo te voy a explicar qué diferentes tipos de promociones tenemos cada mes y cómo sacarlas el máximo partido. Si es la primera vez que llegas a mi canal te doy la bienvenida. Me llamo Tisha, soy líder de Doterra a nivel internacional y en este canal de YouTube y en el blog adjunto tienes montones de artículos, más de 400 vídeos explicándote los pormenores de los aceites esenciales y cómo usarlos. Si todavía no eres miembro te invito a mirar la clase de introducción que te cites en tisha.tv barra clase para aprender más sobre los aceites. Y si ya eres miembro te invito a suscribirte a mis emails en tisha.tv barra email donde te mando más información. Y tienes también mis libros y cursos que puedes adquirir aunque no seas miembro de mi equipo. La gente que está en mi equipo los tiene gratis al hacer su compra mensual. Vamos pues con las diferentes promociones. Todos los meses tenemos el producto del mes. Este producto es normalmente un aceite esencial, aunque a veces es otra cosa, que Doterra nos regala a la gente que ya somos miembros desde un mes anterior cuando estamos haciendo nuestra compra LRP, que es la compra de recompensas por lealtad o compra de autoenvío. Esta es una plantilla que tú la creas una vez y la vas actualizando mes a mes con aquellos productos que quieras este mes. Si te aseguras que la fecha en la que se realiza el pago está puesta para antes del día 15 del mes y que el volumen de compra que estás haciendo sea de mínimo 125 pb o vp, que son puntos de valor o puntos de volumen, esta es una cifra internacional que tenemos en Doterra porque es un negocio internacional, entonces los aceites cuestan diferente, en peso mexicano, en euros, en dólares de Estados Unidos y así sucesivamente. Entonces, 125 pb es una cifra para que los líderes internacionales no nos volvamos locos a la hora de coordinar las promociones. Entonces, haces tú, compra LRP a más tardar el día 15 del mes por 125 puntos de valor como mínimo y te van a regalar una unidad, siempre es una, nunca es más de una, de ese producto del mes. ¿Qué nos ponen como producto del mes? Pues generalmente es un aceite que esté valiendo alrededor de los 20 pb de valor. Tenemos en algunos casos aceites que están en los kits básicos como pueda ser el limón, el orégano, la mezcla digestiva, el longard. En otros casos tenemos aceites que no suelen venir en los kits pero que son súper valiosos como el cedro o el ciprés y a veces tenemos aceites que no están en el catálogo en absoluto y solo los tienes en estas promociones especiales. Por ejemplo, Rabinzara, que es uno que me encanta cuando lo tenemos. Segunda categoría es el producto con descuento. Generalmente hay un producto con 10% de descuento cada mes aunque a veces hay alguno extra con el 15 o el 20 pero lo habitual es el 10%. En este producto del 10% tenemos aquí cualquier cosa. A veces hay algunos de las versiones de aceites esenciales en cápsulas o algunos de los otros suplementos nutricionales que tenemos con doTERRA y a veces es un aceite esencial en sí o algún pequeño kit. Esto es accesible tanto si lo estás añadiendo a tu plantilla LRP y estás comprándolo con descuento dentro de ese mes como si todavía no eres miembro y quieres añadir esto a tu primera compra que estés haciendo en tu inscripción. Estas dos cosas, el producto del mes y el producto con descuento los tenemos cada mes. Luego, algunos meses hay otras cosas extra. Tres o cuatro veces al año más o menos tenemos una promoción de 200 puntos de volumen, 200 PB. Esta promoción sí que la puedes pedir varias veces. Normalmente son hasta cuatro por cuenta y lo que te están dando de regalo suele ser bastante valor suele ser entre 70-80 puntos de valor dependiendo del mes. De modo que compras por 200 te regalan alrededor de 80 es una buena opción y aquí si quieres optar por el regalo varias veces puedes hacer cuatro compras separadas de ese volumen de 200 puntos. Entonces lo puedes hacer dentro de tu LRP y si ya eres miembro te animaría a procesar tu plantilla LRP pues varias veces en este caso para que te acumule los puntos y si quieres saber más cómo funciona un LRP tengo aquí un vídeo que te explica las peculiaridades sobre los LRP y te lo dejo también abajo en la descripción del vídeo. Si tú todavía no eres miembro puedes aprovechar una de estas promociones de 200 PB para que tu compra de inscripción sea de 200 puntos lo cual puede ser uno de los kits medianos Hola ok pues va a ser que sigo el vídeo con compañía uno de los kits medianos con difusor te da esos 200 puntos de valor entonces esa podría ser una buena ocasión porque tu compra de inscripción te va a dar pues mucho más valor de lo normal. En algunas ocasiones tenemos alguna promoción específica para la inscripción las hay de diferentes tipos así que no voy a entrar en esas aquí puedes leerlas cada mes en mi blog en tisha.tv barra promos tienes por escrito las promociones de cada mes en cada país y finalmente también tres, cuatro veces al año y esto siempre sorpresa nunca sabemos cuándo exactamente va a venir tenemos los bogos y los bogos es otra promoción diferente que es que comprando un producto te regalan otro y aquí sí que son hasta cinco parejas por cuenta que quieras pedirte entonces es una ocasión para tener algunos aceites a lo mejor quieres rellenar tu colección personal a lo mejor quieres probar cosas nuevas que no habías usado o hacer un poquito de stock de uno de tus favoritos aprovechando que tienes el producto pues con un muy generoso descuento en lo que estás pagando por lo que recibes tengo un vídeo específico hablándote de los bogos que está aquí entonces ¿cómo nos enteramos? ¿cuáles son las promociones de doTERRA? en mi blog estoy sacando normalmente el día uno del mes si caen festivos sale el día dos en mi blog tisha.tv barra promos tienes ahí la actualización de cuáles son las promociones país por país de toda la enorme lista de países latinos y a veces no latinos pero que hay presencia de gente latina donde tenemos aceites de doTERRA las puedes leer ahí por escrito y eso es perfecto para ti que todavía no eres miembro y quieres saber cuáles promociones hay en tu país si tú ya eres miembro tienes un email que doTERRA te va a mandar el día uno de cada mes contándote las promociones específicas para tu país y si eres distribuidor de doTERRA y tienes gente en múltiples países tienes mi blog como referencia para ver rápidamente cuáles promociones puedes ofrecer a tus contactos de otros países espero que este vídeo te haya resultado ilustrativo como siempre te invito a que me sigas por email ya sea que hayas visto la clase de introducción o que te hayas simplemente suscrito a mis emails para que no te pierdas esos contenidos especiales también saco promociones especiales de mis cursos de mis libros y otros eventos especiales y no solamente en cuanto a los aceites esenciales doTERRA y la vida sana en general sino también acerca de emprendimiento tengo mi otro canal Tisha Emprendedora donde hablo a los distribuidores a los emprendedores en general que quieren tener diferentes fuentes de ingresos e incluir una oportunidad de tipo venta directa multinivel en su negocio que trabajando online es una forma estupenda de tener productos gratis para empezar y para continuar poder tener una fuente de ingresos adicional en tu familia que en algunos casos se convierte en la fuente primaria sí, ese es tu deseo si este vídeo te ha gustado déjame un me gusta déjame un comentario abajo contándome en qué país del mundo me estás viendo y suscríbete a mi canal si no lo has hecho todavía para no perderte futuros contenidos